La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela prevé que para el próximo año habrá unos 8,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos repartidos en 17 países. Según cifras manejadas por este organismo internacional, en noviembre de 2020 se registraban más de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales 5 millones se ubicaban en Latinoamérica y el Caribe. En nacionales, cifras oficiales de la producción de café en el país no existen, pero de acuerdo con las aportadas por el Sindicato Nacional de Café Venezuela, la última cosecha fue de 5,8% registrada en 1998. Maximiliano Pérez, coordinador nacional de la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela, declaró a El Impulso.com que en nuestro país se están produciendo 100.000 quintales al año, pero a falta de combustible, el secado se está haciendo con leña y se ha determinado que no es el elemento indicado porque puede producir daños a la salud de los venezolanos. En internacionales, la Embajada de Venezuela en Colombia comenzó a entregar certificación de documentos universitarios. Así lo informó el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela ante Colombia, Eduardo Battistini. Precisó que hasta la fecha tienen alrededor de 15.000 solicitudes y manifestó estar contento de tener la posibilidad de responder a miles de ellas en los próximos días. Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, destacó que se registró un incremento de 2 kilos en el consumo per cápita de carne en Venezuela, pasando de 6 a 8 kilos. Sin embargo, Chacín manifestó que esta cifra sigue estando por debajo de los estándares, ya que el consumo de este rubro debería estar por el orden de los 60 kilos, incluyendo las cuatro especies principales, que son res, pollo, cerdo y pescado. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. ¿Quiénes tuvimos el placer de acompañarlos? Luis Miguel Rodríguez, Jocelyn Rodríguez, en la edición de Lizy Suárez. Seguiremos informando. De esta manera finalizamos la página de Luis Miguel Rodríguez, en la edición de